Hola, hoy les voy a hablar de la nueva cocina que sacó JBL, es la nueva adquisición de la familia de JBL para las cocinas con bluetooth, esta se llama JBL Pulse, esta es una cocina bien sólida, es algo parecido a la JBL Charge, pero esta no se carga, pero la diferencia de esta a la otra a la JBL Charge es que esta no tiene USB para descargar tu teléfono como la otra, la batería le dura como más o menos 10 horas, ese es más o menos el límite de la batería, como ven tiene un buen diseño, tiene un bajo excelente, ahora lo voy a probar para que vean como se oye, es bien buena y la mejor parte es la verán ahora, lo voy a escuchar ahora el sonido para que ustedes escuchen como suena más o menos, como ven tiene el puerto USB atras, los audífonos de entrada, aquí tiene el límite de batería, esos focos son el límite que tiene la batería, esta bien hecha, esta como una goma, es parecida mucho a la construcción de la JBL Charge que es la anterior a esta, es bastante fuerte, esta bastante buena y, tu sabes, lo usa bastante bien, vamos a ver como es que se oye el JBL Pulse, como ven, la diferencia es que alumbra todo esto, el compás de la música, ahora verán, cuando alza el volumen, vean como cambia aquí, como ven, tiene para ver volumen más o menos, para Bluetooth, para ver el brillo y esos foquitos que tiene a los lados, es para calcular la luz que quiere que se vean, el tipo de luz roja mas azul, aquí tiene para los tres, o vamos a tocar los tres, vamos a poner los tres es una bocina excelente, aquí tienes como un LED, que alumbran el compás de la música, está bien hecha esta bocina, y bien bella, para una fiesta especial, de anoche se ve más linda viene en conjunto con una aplicación, que la vas en el App Store, con esta aplicación, básicamente lo que haces es conectarte a la bocina sale conectada, aquí te sale todo, simplemente como una pantalla de un preview de lo que está haciendo actualmente la bocina, los efectos aquí te puedes quitar los efectos, tiene como una librería que está en proceso, porque normalmente en otros países salió esta aplicación y puedes bajar, descargar más, más efectos, solamente aquí, para la versión de Estados Unidos tiene cuatro efectos, cinco efectos aquí lo vas cambiando ¿Lo ven? Se lo va cambiando el tipo de light que quiere para atrás, tienes el editor, aquí lo que te permite es ver la densidad de la luz la oscurece la clara, y aquí el color que tú quieres que se vea la bocina, tú sabes, las luces aquí mismo puedes moderar tipo de velocidad moderada o rápida bien rápida puedes hacer también el volumen desde la misma aplicación el manual y puedes agregar agregar música desde la librería en caso que quieras ver la librería la puedes ver eso es bien buena hasta aquí se ve como va alzando vamos a cambiar la música vamos a cambiar la música vamos a cambiar la música esto es bien alto la música esto es súper bien, tiene un bajo increíble mi verdad eso es súper bien, tiene un bajo increíble y además cuando la oíla cambia para el costado. Es bien linda la bucina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!